Hola, mi nombre es Armando Tamayo, vivo en Ecuador, estoy casado hace 23 años con Mónica Mora. Tenemos tres hijos, dos de ellas están en la universidad y nuestro tercer hijo en el colegio. Estoy como coordinador de cruzada estudiantil, trabajando hace 31 años. Y el rol que Dios me permite ahora es de ser el líder nacional de este país. Como líder nacional para mí es importante tener una información fidedigna, creíble en cuanto al trabajo del ministerio y el desarrollo del mismo. La información que en los dos últimos años estamos usando es la información del GMA, el cual nos permite ver de manera clara lo que necesitamos. La información del GMA me ayuda profundamente porque me permite ver primero los canales de información de los componentes de cruzada, como el movimiento estudiantil, el movimiento a líderes, el movimiento trabajando con iglesias. Y también me permite ver el desarrollo económico de los coordinadores, esto tiene que ver con el desarrollo de recursos. Entonces cuando yo veo la información del GMA de manera más detallada, me da la oportunidad de poder hacer una evaluación adecuada de cuánta información estamos llegando en base a las metas que nosotros nos hemos propuesto para este año. La información la reviso cada 15 días y cada mes yo trabajo esta información con mi equipo de apoyo o los líderes de las ciudades para evaluar dónde está cada coordinador y si esta información domérica me permite también mirar la calidad del trabajo que estamos realizando. Entonces cuando yo hago una evaluación mensual, evalúo todo esto, el número con la persona. Entonces queremos saber cuán efectivo estamos comunicando el mensaje y trascendiendo en el Ministerio de Multiplicación Espiritual. En cuanto a la información que nosotros recibimos, por ejemplo, en las últimas reuniones de nuestro equipo de apoyo, hemos evaluado el trabajo de cada coordinador y hemos visto, por ejemplo, que hay coordinadores que no nos están dando la información. Entonces eso nos permite preguntar por qué el coordinador no está dando la información adecuada. En otros casos hemos evaluado, por ejemplo, en algunos colegios donde estábamos trabajando, ya en algunos ya no está funcionando el Ministerio o no tenemos un Ministerio ahí, pero entonces tenemos un dato que está de más. Entonces estas cosas del GMA nos permiten justamente estar claros en dónde estamos trabajando y si la información es correcta. Entonces cuando vemos una información con un valor cero, nos preguntamos qué está pasando, por qué no hay esa información o qué han sido los limitantes en este tiempo. Banco de datos de información que les ayuda a continuar en su labor ministerial, lo que es muy efectivo lo que estamos realizando con el GMA.